Ha pasado tantos años Esta vida Sufriendo en esta amarga Soledad Solo me he sentido En estos años Que me faltan las caricias El amor de mi mamá Hoy te extraño y mi llanto Yo no puedo ocultar Encerrado en mi cuarto Sin que sepan los demás Pero siempre vivirás En mis recuerdos Lo que me diste Sé que nunca Nunca nadie me dará Madre ¿Por qué te has sido Para siempre de mi madre? Sea ni el pasado Ni el presente sin ti Madre ¿Por qué te has sido Y estás lejos Y estás lejos De mi corazón? Madre Aunque en el cielo Tú te encuentras Sé que a todos Nos proteges Madre 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 Madrecita mía Te extrañamos tanto En nuestro hogar En nuestro hogar Madre Madre Madre